Buenas tardes, mi nombre es Sandra Fernández y soy gerente de Fundación Agua de Coco. Fundación Agua de Coco es una entidad que lleva más de 26 años dedicándose a la cooperación internacional y a la educación para el desarrollo. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas en los países del sur, especialmente mujeres y niños que son las personas más vulnerables y lo hacemos a través de la educación como motor de desarrollo sostenible. Este año queremos presentar nuestra candidatura a Talento Solidario porque estamos decididos a cambiar una parte muy importante de nuestro funcionamiento. Nos queremos centrar en el área estratégica y más en concreto en el área estratégica en el realizar una estrategia de captación de socios. De un tiempo acá, a partir de la pandemia de 2020, hemos experimentado una bajada bastante importante en el número de socios, también con la consiguiente bajada de ingresos por socios. Esto nos preocupa enormemente ya que en el último año hemos perdido un 4% de estos ingresos, que en términos económicos son 12.000 euros. Para una entidad pequeña como nosotros os podréis imaginar que es una cifra bastante importante. A pesar de que nuestros ingresos no han disminuido, sino que todo lo contrario, han aumentado tímidamente, sí que queremos que estos ingresos por socios no decaigan porque pensamos que los socios es una parte muy importante de la autonomía y de la sostenibilidad de la fundación. Y queremos seguir potenciando el aumento de nuestra base de socios. Y sobre todo, sabemos que contamos con una base de socios bastante envejecida, ya que prácticamente el 70% de nuestros socios tienen edades comprendidas entre los 50 y los 100 años. Y consideramos que esto es algo que tenemos que cambiar, tenemos que darle la vuelta a la situación. Para llevar a cabo este plan estratégico necesitamos una empresa consultora, un mentor, que nos acompañe al equipo técnico de Agua de Coco en la elaboración de esta estrategia, que lo haga en colaboración con nosotros, para que sea un trabajo mucho más útil, que analice los datos de partida y que nos dé opciones de actividades para planificar una estrategia. Lo que queremos con esto es utilizar estrategias innovadoras, que impacten con una transformación digital también de la fundación. Queremos utilizar nuevas tecnologías, tecnologías innovadoras para realizar actividades de valor añadido para nuestros socios, para nuestros voluntarios y para nuestros colaboradores. Estamos muy interesados en formar parte de esta red de talentos solidarios, ya que queremos formar parte de esta red de más de 250 organizaciones españolas. Queremos compartir con todas ellas buenas prácticas, inspiradoras para todos y todas y queremos también beneficiarnos de las formaciones y de las conexiones entre entidades. Como aspectos positivos que podemos aportar desde Fundación Agua de Coco a la red de talentos solidarios, es nuestra cercanía, nuestra profesionalidad, nuestra transparencia y también nuestra experiencia de más de 26 años en terreno. Nuestro presidente actualmente vive en Madagascar y forma parte de la actividad diaria de los proyectos, lo cual nos hace especialmente cercanos, especialmente transparentes. Así que consideramos que es un valor añadido que podemos aportar. Muchísimas gracias por todo y esperemos que os guste nuestra propuesta. Muchísimas gracias.